Hola, yo soy Ángela González, un saludo desde Nueva York, el hogar de Christopher Álvarez, un joven que tan solo mide 58 centímetros y pesa 32 libras. Él está diagnosticado con una extraña enfermedad y es el único sobreviviente en el mundo conocido de esta condición. Se trata del enanismo tan atofórico y aunque le dijeron que moriría a la edad de dos años, ya cumplió 21 y ha sido admitido en una prestigiosa universidad de periodismo. Él no solamente es un ejemplo de vida, sino también de que no existen imposibles. Me dijeron que tenía que abortar porque yo traía un fenómeno, lo dijeron así fríamente, y yo que no y que no. Y los siete meses me dijeron, tú tienes que abortar, es mejor llorar uno o dos meses, no toda la vida. Estoy en una velocidad porque yo soy el único con mi condición. Entonces fue difícil acomodarme en esa situación. También en el pachiller, entendían mi condición. En cambio acá, yo tengo que amar con mis derechos. Bueno, aquí estamos, en mi segunda casa, en el edificio de comunicación. Está estudiando periodismo, pero yo como que lo veo más bien por allá dirigiendo cámaras, películas. Yo me lo sueño así, dirigiendo. Yo me lo sueño así, dirigiendo. Tengo muchas ganas con muchas becas y entonces lo tuve que pagar un tanto.